Creo que, más que nada, si juego como humano y me preparo bien supongo, no habría problema en él. Nada, es algo que vengo buscando hace mucho, llegar a una final y siempre me quedo muy cerca, siempre peorándose mi final, pero bueno espero que esta vez sea la split en la que yo llegue a la final y la pueda ganar. Se lanzó no más, no le importó nada, se lanzó sin miedo al éxito, uy que buena división imperial, lo logra separar en el momento oportuno, ahora si conecta la chispa final, estuvo muy bien ejecutada la defensa de R7, lo intenta de no te coger.